Eulalia Edelmira Patcom, integrante del gremio taxista de Chetumal, ha presentado una queja por presunta estafa cometida por el exsecretario de Trabajos y Conflictos, Juan Gabriel Briseño Hernández, quien presuntamente recibió 3 mil pesos por concepto de pago de cuota sindical y no reportó el dinero en la caja del sindicato. La afectada narró que en el mes de septiembre acudió al sindicato para regularizar su documentación, pues necesitaba hacer un cambio de placas. Ahí se encontró con el entonces secretario de Conflictos, Juan Briseño, quien le aseguró que con 3 mil pesos él podía ponerla al día con sus cuotas sindicales e incluso expidió un recibo con su nombre y firma. Vine a hacer un pago que me dijo el señor Briseño que le entregara 3 mil pesos para ponerme al corriente en mis pagos del Sucha, aquí está el recibo. Él me extiende este recibo, pero no lo deposita en caja. Yo cuando vengo a hacer mi pago de octubre y de noviembre, me dicen en caja que yo debo 6 mil pesos. Él pues con su firma se demuestra que él sí recibió el dinero. Que venga a depositar los 3 mil pesos en caja para que se pueda, este, se me pueda quitar esa deuda porque yo aparezco en el sistema que debo 6 mil pesos. Al respecto, la dirigencia del sindicato a cargo de Julio César Castilla Zapata inició una investigación interna donde se llevaron la desagradable sorpresa que al menos cuatro casos más existen donde Juan Briseño presuntamente tomó dinero de manera indebida. Juan Gabriel Briseño Hernández cobraba cuotas sindicales aprovechándose del cargo que tenía para timar a socios concesionarios y socios ayudantes. Como en este caso ya tengo el reporte de cuatro más. Aquí pues vamos a tomar cartas del asunto, vamos a pasar a este tema al Departamento de Honor y Justicia, el cual es el encargado de sancionar tanto a socios concesionarios como a directivos que estén en funciones. Este compañero estaba en funciones como un directivo que ocupaba la cartera del secretario de conflictos cuando hizo estos actos indebidos. Si es necesario transcurrir a otras instancias, lo vamos a hacer. Yo de mis inicios de administración dije que no iba a tolerar nada de este tipo de situaciones, las cuales este compañero ha incurrido en una falta y muy grave. Asimismo, Castilla Zapata dijo que independientemente de los trámites que el sindicato realizará para esclarecer el asunto, los afectados están en todo su derecho de iniciar un proceso penal en contra del presunto. Por lo tanto, exhortó a Juan Briseño a devolver el dinero de los socios afectados con el objetivo de que el problema sea resuelto y no trascienda a otras instancias si es que así ocurrieron los hechos. Para Notivision César Castilla. Gracias por ver el video.